hola muy buenas a todos estamos hoy en el segundo episodio de super mario odyssey segundo vídeo del canal llegamos en el primero hasta aquí hasta el reino de las cataratas vamos a levantarnos ya y continuamos con la historia tenemos aquí el primer punto de control y bueno parece que este será el primer mundo grande así que a ver qué tal así que con esto haces la nube muy bien aquí hay monedas la cuestión es fijarse en bordes así porque en el primer mundo también había y tiene pinta de que va a haber por todas partes carteles también aquí el símbolo del gomba y bueno conocimos a capi que es el sombrero que llevamos con los ojos el gorro de mario fue destrozado por bowser si lo queréis ver es el principio del primer capítulo vale parece que si hago así el sombrero automático si golpeo dos veces el joycon estoy jugando con los joycons por separado por ver cuáles son las mecánicas así está bastante interesante bueno vamos a escoger a así que si los tiran hacia aquí va a seguir muy bien y esta va a ser nuestra primera luna vamos a esquivarle y vamos hacia la luna la primera energía luna aún no hemos conseguido la nave por eso hemos venido a este mundo por un cable desde el mundo de capi y bueno evidentemente te obligaban el estilo es muy para diferenciarlas del satélite solemos llamarlas en angilunas vale pueden activar naves y un montón de cosas vale la multiluna está arriba y lo que decía parece que el sistema sigue un poco enseñarte cuál es la luna más cercana por un tipo de misión como pasaba en super mario 64 que te ponían las misiones cuando entrabas en los mundos parece que estabas en la nave bueno bueno cuando me ha acercado ponía que necesita cinco alumnas para arrancar pues aquí lo ponía cuando me ha acercado yo lo he visto así que ya me lo esperaba que no iba a arrancar bueno pues tenemos que ir a por la multiluna que está arriba pensaba que se iba a ir para abajo pero bueno vale mirando por todas partes vale si agito los icons parece que treparía más rápido ya lo probaré la música es impresionante por supuesto que a pesar del copyright la voy a dejar entera sin problemas lo malo sería que nintendo me chafara los vídeos por esto pero bueno mientras se puedan ver he lo chafato junto a los muros no puedo ir así creo que ahí hay algo espérate no me caiga vale la he liado bueno ya sabemos lo que pasa al morir no hay vidas así que te quitan diez diez monedas y empiezo desde el punto de control o desde la energía luna en este caso las monedas me las ponen así pero creo que las puedo coger igual a ver que pasa si me contan cuenta vale la odyssey está hasta aquí arriba estaba probando a ver si le podía despertar va a ser que no lo he hecho apartado no sé si consigues una luna con esa pero bueno ya pueden intentar darme que no se pone a dormir directamente no el el luna se queda desmayado vale supongo que vale con el sombrero puedo coger las cosas también está guay eso vale el dinosaurio se vuelve a poner ahí arriba vamos a cogerlo porque creo que lo necesitaré bueno tendría que haber mirado primero si lo necesitaba porque ahora si tengo que ir a la derecha y no hay sitio para el dinosaurio es absurdo pero vale puente de piedra vamos a ver si tengo que destrozar algo pero voy a ir por ahí abajo vale aquí puedo hacer un pare pare creo que estoy en el mismo sitio vale pues subiré más bien vale hay una pizza felina de la serie del 3d wall vaya ya abajo no había nada aquí no se puede lanzar a capi solo puedo saltar parece que por aquí había algo y si es una energía luna parece que por aquí había algo y si es una energía luna esta es la cara vale parece que investigando consigues lunas así que no está mal no sé si en el punto de control de abajo ponía que había un montón de lunas vale tendría que volver a subir se me va el punto de control bastante tengo que mirarlo no ocurre casi nada cuando está en este modo vale no supongo que tendría que golpear para allá vale vale y vamos a por el boss la mini anda el pequeño top nada más no supongo que tendría que ir golpeando así parece ser vale que tendría que ir golpeando así parece ser vale que tendría que ir golpeando así parece ser me lo irá tirando por chabrearse me persigue me pueden asnormarse aquí abajo como si me supiera lo que estoy haciendo vale que tendría que ir golpeando así parece ser vale voy a multiluna sobre la catarata yo ahora como tengo las 5 lunas y nada a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver perfecto y arriba es la bandera o lo que sea no es un nada no es un nada para aprovechar el viento me supongo poner las energilunas que tengo 5 vale reino de las arenas parece que esto es el mapa del mundo mientras más lunas tenga pues llegará más lejos y de momento pues llegamos ahí en alguna parte pondrá las lunas que tengo de eso de ese mundo como de 3 de 25 si que hay 25 lunas en este ah vale 25 y cada multiluna cuenta como una realmente hostia pues si que hay la verdad no me lo esperaba que hay 17 en el reino sombrero te pone más o menos donde están parece ser unos puntitos esos o no no creo que no eso es el mapa los sombreros que hay hostia pues la verdad que impresionante vamos al reino de de las arenas que haga la introducción y dejamos el vídeo por aquí de las arenas ¡Gracias! 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 ¡Jer! La gorra de capitán ¡Se, no usos! Un salto bomba Vale, la guía Podemos mirar movimientos básicos Salto de longitud la B Robar la Y Vale, este es saltar, capturar Esto es hacia un lado Bueno, ya iremos Mirando esto Mientras lo voy haciendo No va a dar simplemente con la B como siempre Vale Un anillo de unión Lo querrá Bowser para Peach Véatela Soltitla Ya ves, se ven los bloques de Yela Qué raro Vale, este parece que no sabe mucho Bueno, lo dejamos para el siguiente episodio Espero que os haya gustado este del reino De las cataratas Dejarle like si es así Y bueno, sobre todo iremos buscando más lunas Por supuesto, aunque acabemos La historia o lo que pase en este juego Y que habéis gustado las sorpresas que hay Si os ha gustado el vídeo y queréis más Pues sobre todo dejarle like Y eso Suscribíos cuando no estáis para cuando suba próximos vídeos Pues... Saberlo Hasta la próxima